A mí lo que más me preocupa es que nadie se da cuenta de la gravedad a seis meses del decreto de necesidad y urgencia que dictó el presidente, que tiene normas penales represivas para el derecho de reunión. Esto es un estable sitio de hecho. Salgamos a manifestar nuestra oposición a cualquier intento de atropellar las instituciones fundamentales de la democracia republicana. Hola Juan, ¿cómo está? ¡Iy! ¿Cómo querés que esté con prisión domiciliaria? Un día me fui a la plaza y vino la policía y me sacó azul. ¿Usted qué dijo? El gueto de Varsoria es esto. Acá, corriendo al lado del hospital con gente que está volviéndose loca para salvar gente y ayudando a gente. Nos sentimos como que es una burla, ¿sí? O sea, como que nos dicen, bueno, trabajá 12 horas, 24, trabajá de lunes a lunes, no importa si ves a tu familia. Nosotros salimos, hacemos picnic, salimos a correr, andar en bici, si tenés hijo o no tenés hijo, a mí no me importa. Yo creo que en realidad tenemos que tener más esperanza, ¿no? Nosotros teníamos cinco corredores que se estaban acercando a la meta. La meta es tener una vacuna. Había cinco corredores, dos chinos, dos americanos y había un inglés. Todos estaban corriendo ahí. Bueno, lo que anuncia Putin es que se sumó un sexto. En ese caso vamos a tener más posibilidades de que nuestros 7.800 millones de habitantes de este planeta dispongan de la vacuna. Me anoté como voluntario para hacer la prueba de la vacuna del COVID, no soy miedoso de nada. No creo que me, creo que después me crecen los pechos, ¿viste? Me ponen las pruebas. Como el abuelo. Se pone la piel violeta. ¿Vos decís en serio que nosotros posibilitamos la vuelta de Cristina? ¿De Cristina, de Cristina, de Cristina? ¿Qué es el Centurión, la baña? Posibilitaron que Cristina esté otra vez. ¿Pero qué es para vos la democracia? ¿Eh? ¿Qué es para vos la democracia? No, 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 está perfecto. La democracia es eso, presentarse. Ajá, ¿y entonces? No lo dudo. No, no, no lo dudo eso. ¿Qué desfacho eso, Eduardo? No, no se arrepiente de no haber apoyado a Macri, la candidatura de Macri, viendo lo que está pasando ahora. ¿Pero quién es Macri San Martín? ¿Qué le pasa cuando leen las noticias que Mauricio Macri está en la Costa Azul jugando al bridge? Bueno, mire, yo soy amigo de Mauricio, le tengo mucho afecto, pero bueno, no... No, 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 no me cae bien. Buenas tardes a todas y a todos, bienvenidos a una nueva edición de Altadata, el lugar donde te enterás todo lo que pasa en un toque. Buenas noticias, Argentina va a producir una vacuna, una vacuna británica realizada en la Universidad de Oxford. Habrá millones de dosis para toda América Latina. La pandemia avanza en nuestro país y está dejando números terribles, como estamos viendo acá, en las últimas 24 horas hubo 304 muertes. Ayer hubo más de 7.000 casos positivos de COVID-19. Pero entre tanta mala noticia por el coronavirus, empiezan las buenas noticias, empiezan a llegar acá, a la Argentina. El coronavirus será del laboratorio AstraZeneca, que es investigada por equipos científicos de la Universidad Británica. Es el ensayo clínico más avanzado hasta el momento. En julio, el presidente se había juntado con directivos de ese laboratorio y había expresado su voluntad de garantizar el acceso rápido a la vacuna. Lo mismo había sucedido cuando el laboratorio Pfizer había anunciado que realizaría pruebas en Argentina. El jefe de Estado había indicado que el objetivo del país es colaborar y tener la posibilidad de contar con dosis en el corto plazo. Ayer el premier ruso Vladimir Putin anunció la fabricación de la vacuna en ese país. Hoy Alberto Fernández le envió una carta, felicitándolo. Estamos viendo ahí la misma. Dice, usted sabe que mi país junto al suyo se encuentran entre aquellos que plantearon en los foros multilaterales y específicamente en el G20 que la lucha contra la pandemia debía regirse por un principio de solidaridad. Nos expresamos en forma similar al subrayar que nuestros gobiernos están a favor del acceso equitativo y no discriminatorio de todos los estados a los medicamentos y a la vacuna. Quien se refirió al desarrollo de las distintas vacunas fue el ministro de Ciencia, argentino Roberto Salvareza, que en diálogo con el destape radio dijo que son noticias alentadoras, pero explicó que todavía falta mucho. ¿Qué esperanza podemos tener con el anuncio que hizo Rusia de que registró una vacuna frente al coronavirus? Bueno, yo creo que en realidad tenemos que tener más esperanza. Nosotros teníamos cinco corredores que se estaban acercando a la meta. La meta es tener una vacuna que realmente esté demostrado que tiene la capacidad de protegernos. Había cinco corredores, dos chinos, que es CanSino y Sinovac, dos americanos, que es Moderna y Pfizer, y había un inglés, Oxford, que todos estaban corriendo ahí. Bueno, lo que anuncia Putin es que se sumó un sexto corredor, que es la vacuna rusa. Eso es importante para todos, porque cuanto más vacunas crucen la meta y demuestren que son efectivas, cosa que todavía ninguna ha hecho, pero que están cerca, ya estarían entrando en la fase 3, que es probar eso, que es efectiva. En ese caso vamos a tener más posibilidades de que nuestros 7.800 millones de habitantes de este planeta dispongan de la vacuna. Hay que esperar un poco más que ya llega la vacuna, pero hay que seguir esperando. El confinamiento sigue y si no, mirá lo que era ayer el barrio porteño de Villa de Voto. Al lado, lo que vas a ver al final del video es el hospital Subizarreta. ¿Quieren ver la p*** humana del argentino? Bueno, creo que en todo el mundo. Acá, p*** corriendo al lado del hospital con gente que está volviéndose loca para salvar gente y ayudando a gente. Yo lo vi hoy cuando llegué antes de las 6 de la tarde, había mucha gente en la plaza. Ustedes son la primera línea de combate. Cuando ve ese escenario frente al lugar donde ustedes están trabajando, en esta UFU, ¿cuál es la sensación? Bronca. Bronca, angustia, te da mucha angustia. Porque nosotros tenemos un juramento hecho cuando nos recibimos. Y cuando ves esto decís, ¿de qué sirvió? ¿De qué sirvió tanto tiempo de estudio, tanta dedicación, si no hay respeto hacia el otro? Nosotros queremos un poco que la gente tenga un poco de sentido común. pensar, ¿querés correr? Bueno, perfecto, pero no lo hagas enfrente de una terapia. No lo hagas enfrente de la guardia. Que nosotros estamos luchando para que esa persona siga con vida. Nos sentimos como que es una burla, ¿sí? O sea, como que nos dicen, bueno, trabajá 12 horas, 24, trabajá de lunes a lunes, no importa si ves a tu familia. Nosotros salimos, hacemos picnic, salimos a correr, a andar en bici. Si tenés hijo o no tenés hijo, a mí no me importa. Impresiona ver día a día como todos los militantes de anticuarentena terminan con coronavirus. Por lo menos los que lo hacen públicamente. Es el caso del intelectual macrista Juan José Cebrelli, también escritor, que militaba contra la cuarentena. Y ahí está, mirálo. Esperamos que se recupere pronto, igualmente, Cebrelli. Acá escuchamos algunas de las cosas que decía hace muy poco este intelectual militando al anticuarentena. Bueno, muy bien. Aquí estamos con Juan José Cebrelli para charlar un rato. Hola, Juan, ¿cómo está? ¿Cómo querés que esté con prisión domiciliaria? Porque ahora salgo, igual salgo a dar un... ¿Qué sé yo? A la farmacia, al banco. Pero no es lo mismo, no tengo donde sentarme. Me fui a una plaza, un día me fui a una plaza y vino la policía y me sacó. ¿Usted qué dijo? El gueto de Varsovia es esto. Y sigue las barbaridades que se reproducen en los medios. El caso de Leuca, hablando de un audio de Elisa Carrió. Mirá lo que dice Alfredo Leuco, mirá. Lilita dijo que Cristina está perdiendo la batalla. Está perdiendo la batalla y por lo tanto va a ser más brutal en los próximos meses y cuando esto sea grave van a aplicar el virtual estado de sitio que han decretado con la excusa de la cuarentena eterna. Podemos escuchar el audio que tuvo en primicia Nicolás Winiaski. La batalla la está perdiendo Cristina Kefner, con lo cual va a ser más brutal todavía estos meses. A mí lo que más me preocupa es que nadie se da cuenta de la gravedad a seis meses del decreto de necesidad y urgencia que editó el presidente, que tiene normas penales represivas para el derecho de reunión. Esto es un estado de sitio de hecho. Hoy no lo ven, hoy no lo aplican. Pero cuando esto sea grave, lo van a aplicar. Muchos medios, muchos periodistas, hay un costado que no te muestran, que es el costado más triste de la pandemia, del coronavirus. Acá en Antadata fuimos a hablar con los familiares del primer enfermero fallecido por COVID y nos dejaron este mensaje. Yo soy la señora Silvio Cufré, el primer enfermero fallecido por coronavirus. Él se fue de acá diciéndole a mi nene que se iba a hacer un chiqueo, que volvía y después lo vimos en un cajón. Estábamos esa noche acá, me empezó a sentir mal, me sentí fiebre, fiebre, fiebre. Se subió a un remis justo el día de ese, era el compañero de una de mis hermanas el otro día, Gabriel, que cumplió 16 años y él le dijo a Gabriel nosotros que se quede tranquilo, que él iba a hacer unos estudios, unos chequeos para ver qué era lo que tenía. Porque él era una persona de alto riesgo. Tenía diabetes, presión alta. Yo le dije, Silvio, ¿por qué no te quedás un tiempo hasta que pase? Me dijo, no, yo tengo que seguir mi profesión, yo tengo que seguir. Y me dijo, más que ahora, más que nunca, la gente me necesita. Dijo, yo tengo que ir a trabajar. Se fue en un remis esa noche y lamentablemente lo tuvimos que ver a la semana. Semana y día en un cajón, 5 minutos, 10, y con todo el protocolo que requiere. Barbijo, guante y manteniendo la distancia del cajón. Como en estos casos, ellos están aislados. No podíamos ir nosotros a verlo. Que más quisiera morir a verlo, pero no se podía. No podías acercarte ni nada por el estilo, porque están siempre solos, aislados. Sin ningún familiar, amigo, ni nada por el estilo. Solo en un cuarto. No es una gripe así nomás. Te mata, te lleva, te mata. Y se llama lo triste que morís solo. Nuestro hijo le dejó una gran enseñanza. Lamentablemente el virus llegó a nuestro país, existe. Y bueno, es algo que si no te cuidás te agarra y lamentablemente es cuestión de vida o muerte. Para nosotros no es uno más. A mí se me fue la pareja de 21 años que convivió conmigo y aparte el padre de los chicos. Que sea esencial y pueda salir a trabajar, bueno, que lo haga, pero con toda la medida de bioseguridad. Que te quedes en casa y bueno, que mi papá se fue y que respeste la cuarentena. Macri sigue en Francia y acá, hasta sus compañeros. ¿Compañeros? ¿Qué palabra? Hasta sus colegas, hasta las personas que integran su partido, salen a criticarlo. El caso de Gerardo Morales. ¿Qué le pasa cuando leen las noticias que Mauricio Macri está en la Costa Azul jugando al Bridge? Bueno, mire, yo soy amigo de Mauricio, le tengo mucho afecto, pero bueno, no me cae bien. También me ha llamado algunas veces hace un par de meses que no me llama, que no tenemos contacto. Y resulta que el presidente me llamaría por medio. Y preguntando siempre por la situación de Jujuy, de qué manera pueden ayudar. Y yo siempre les pido terapistas, al que se cruza les pido terapistas. Pero bueno, esto no quiero abrir juicios, pero la verdad que no me cae bien. Preocupa la violencia institucional en Argentina durante la cuarentena Amnistía Internacional. Alertó por ello este informe que te cuenta María Miranda. Esta semana, Amnistía Internacional publicó un informe en el que se registran más de 30 casos de violencia institucional y gatillo fácil por parte de fuerzas de seguridad, federales como provinciales. En el informe, el organismo lo que advierte es que desde el 20 de marzo, que se decretó el aislamiento social preventivo y obligatorio por la pandemia de coronavirus, a la fecha, se registran detenciones que no se adecúan al decreto, sino que más bien hablan de situaciones de abuso de poder y de violencia por parte de la policía. Entre los casos que se registran en el informe y que tomaron relevancia mediática, se encuentra el asesinato de Luis Espinoza en Tucumán por parte de la policía de esa provincia, la violencia desatada por parte de la policía chaqueña contra la comunidad Cuom, que derivó en detenciones ilegales a menores, situaciones de tortura y de abuso sexual, el asesinato de Facundo Escalzo en el barrio 1114, en el Bajo Flores, por parte de Gendarmería, en la ciudad de Buenos Aires. Y aún hoy nos seguimos preguntando dónde está Facundo Astudillo Castro, que hace más de tres meses que está desaparecido y la última vez que se lo vio fue cuando fue detenido por la policía bonaerense en un control. Amnistía Internacional, también lo que plantea en este informe, es la necesidad de repensar de forma integral, con perspectiva de género y con una mirada en derechos humanos, a las fuerzas de seguridad tanto federales como en cada provincia. Porque es importante aclarar y remarcar que cuando sucede un caso de gatillo fácil o sucede un caso de violencia institucional, no se trata sólo de un efectivo de la fuerza, sino que es una responsabilidad de toda la institución. ¿Cuáles son los efectos de la pandemia en la economía argentina? Mirá este informe de la UCA, del Observatorio Social, preocupante. El coronavirus generó un millón de nuevos desocupados, como consecuencia de la pandemia, se estima que hubo un aumento de la desocupación en todo el país, así lo cree el Observatorio de Deuda Social Argentina de la UCA, que en un informe sostuvo que la tasa de desocupación al 15% asciende en el segundo trimestre del 2020. Recién está comenzando el repunte de alguna parte de la economía, en medio del desastre que generó la pandemia y que ya venía por la crisis del macrismo. Estos datos que reveló Roberto Navarro hoy, en julio, la industria y la construcción crecieron fuerte, en un adelanto del índice oficial. Y teniendo en cuenta el consumo eléctrico, el Ministerio de Desarrollo Productivo estimó que en la segunda quincena de julio, la actividad industrial creció un 2,5 respecto al mismo mes de 2019. El índice de actividad de las empresas líderes de construcción se disparó un 27% en julio y superó los niveles de 2019 y 2018. Tenemos más información, claro que sigamos con 3 al toque, 3 noticias que le dicen en estapeweb.com. Arrancamos con la número 3. El 30% de los inquilinos no puede pagar el alquiler de agosto. En un informe preocupante, la Federación de Inquilinos Agrupados reveló que el 30% no puede pagar el alquiler de agosto y la mitad acumula deudas de dos o más meses. La entidad reclamó que se extienda hasta marzo del año que viene el decreto que impide desalojos y aumentos en los alquileres. Vamos con la número 2. Menem dio nuevamente negativo de coronavirus. Luego de que Zulema Yoma y Zulemita Menem confirmaran que se contagiaron coronavirus, el expresidente fue sometido a un nuevo hisopado para comprobar si también se infectó. Y la número 1, Lozardo. Si la Corte Suprema contesta a la reforma judicial con fallos contra el gobierno será una barbaridad. La ministra de Justicia aseguró de escuchar a Gil Avedra y Garabano hablar de que es necesaria la reforma judicial. Nadie puede decir que no es necesaria. Queremos cambiar realmente la justicia, darle a los ciudadanos un proceso eficaz y confiable. No escucho a nadie decir que no es necesaria una reforma. Entonces, ¿por qué antes de oponerse no construimos una reforma? Muchísimas gracias a todos por acompañarnos. Elegimos un comentario. Y como siempre, de todos los que nos dejan, este que está acá, ahí estamos viendo, todos al Fireland. Es el usuario que dice, mañana se cumple un año que Macri nos devaluó la moneda como castigo por no haberlo votado. Fueron el peor gobierno, son la peor oposición. Claro, se refiere a hoy. Un 12 de agosto, pero 2019, el año pasado. Te acordás a la conferencia de prensa. Macri y Pichetto, que Macri nos echó la culpa por la devaluación que hubo, porque él perdió. Perdió las elecciones, las paso en su momento. Fue el principio de la debacle. Luego perdió la reelección Mauricio Macri. Le mandamos de acá un saludo, lo debe estar viendo. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos. Nosotros nos vemos mañana, como siempre, a partir de las 18.30, en esto que se llama Alta Data. Y si ustedes me dejan, voy a hacer algo más. Voy a tener el mismo orgullo que todos ustedes. Perdón por los ruidos del micrófono. Orgullo de ser parte de la UBA. Orgullo de ser parte de la Universidad Pública. Orgullo de seguir siendo solidario. Orgullo de mis colegas profesores. Orgullo de cada uno de mis alumnos. Orgullo. El año que viene vamos a celebrar 200 años de nuestra querida Universidad de Buenos Aires. Y vamos a poner en el mientras tanto todo el empeño para que los argentinos y las argentinas que se están educando tengan una mejor educación, tengan mejores instalaciones, como las que hoy estamos poniendo en marcha en la Facultad de Odontología, porque de ese modo vamos a estar invirtiendo en nuestro futuro. Nunca nos olvidemos. Las sociedades del presente son ricas por el desarrollo de la educación, del conocimiento, de la inteligencia, de la ciencia y de la tecnología. Todo lo que invirtamos en eso nos va a hacer muy ricos. Clarín ya fue, TN ya fue, La Nación también. Apoyemos a los medios que resistieron estos cuatro años de Macri. Dale like al video. Además, dejanos un comentario así este programa les llega a todo el mundo.